Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, ¿cómo se ve por el título? Voy a poner a prueba... ¡No! Voy a hacer las primeras impresiones de una máscara de pestañas que me creó bastante curiosidad el otro día. Tenía muchas ganas de hacer este vídeo, además este tipo de vídeos me gusta mucho hacerlo y hace bastante que no hago uno y no me he puesto labial. ¿What? Me acabo de encontrar en el suelo esto. ¡Ah, Ruby! Bueno, pues adiós Beauty Blender, porque esto por mucho que lo lave, de... La máscara de pestañas que quiero probar es el volumen adaptable de Deli Plus Color. Creo que es de la colección de Navidad, así que este vídeo lo voy a editar y lo voy a subir lo antes posible, pero hay otras máscaras de pestañas que me han llevado la atención que he visto nuevas en Deli Plus, sobre todo una que era no para volumen sino para definición y curvatura, no es algo que yo busqué excesivamente en la máscara de pestañas. Siempre me tiro más alas de volumen, pero es que tenía un bupillón tan extraño. El labial está fresquito. Como esta me gusta y voy a ir por la otra porque son 3,65€, es muy barata, me llama mucha la atención, así que vamos a probarla. Me voy a acercar un poquillo porque con este objetivo no puedo hacer zoom y vamos a empezar. Como he dicho es la máscara de pestañas de la colección de Navidad, se llama simplemente volumen adaptable y tiene un packaging morado pero la máscara de pestañas negro, ¿vale? Lo pone aquí detrás, que es negro. El packaging me gusta, no está ni bien ni mal, bueno, las otras cosas de la colección la verdad es que no me llamaron tanto la atención. Solo la máscara de pestañas, por eso solo me cogí esto, ya lo he abierto. Y el bupillón que tiene es de celda, no de pelito y tiene varios tipos de secciones en el bupillón, por eso lo de adaptable creo yo. Toda esta parte iguales y ahora veis ahí abajo que tiene una más curva, pues esa es la distinta. Entiendo que por eso lo de adaptable. ¿Queda una y queda otra? Pues no lo sé, ahora vamos a verlo. Como suelo hacer cada vez que me aplico máscara de pestañas, primero voy a rizarlas, por eso digo que nunca busco que me curve las pestañas, porque es que de todas formas lo voy a hacer yo. Y disculpadme si hoy tengo en el rostro algo de glitter, porque me he maquillado los ojos después de maquillarme el rostro, porque no me sabe hacerme la especial. Vamos a ello. Estas son mis pestañas malas, por entendernos un poco mejor, así que es posible que después estas queden aún mejor de lo que veamos en este primer contacto. Como siempre me maquillo las pestañas mirando hacia abajo para intentar no mancharme el párpado. Ya me he manchado tela, joder. Creo que ahora mismo la fórmula está súper líquida y mucho volumen, la verdad es que no me ha dado. Voy a ver qué hace esta parte, que yo creo que esta parte va a peinar más porque las celdas están como más juntitas. Voy a esperarme un poquito y voy a dar una segunda capa. La zona del párpado móvil que me he manchado voy a dejar que se seque y ahora me la retiro. Así es como quedaría con una capa. En las pestañas de abajo no he dado porque como voy a seguir dando capa en las de arriba y en las de abajo solo suelo dar una para no mancharme. En este vídeo voy a enseñar las primeras impresiones. Como me lo estoy poniendo ahora es lo que siento y pienso ahora. Pero voy a ir viendo cómo avanza a lo largo del día. Entonces grabaré algún story que me guardaré para cuando publique este vídeo en el que enseñe, pienso tal de la máscara después de que haya pasado un día entero con ella que seguramente es lo que voy a hacer. Voy a darme otra capa. Y también comentaros que ahora mismo que está recién abierta y suele estar menos espesa. Se va espesando conforme pasan los días. Pero bueno, eso ya lo iremos comentando en las redes o en vídeos que me maquillé con ella. Yo me suelo poner dos a tres capas en las pestañas. ¡Buah! Pues sí queda volumen, ¿no? Y esta es la que no sé muy bien qué hacer con ella porque me estoy peinando todo el rato con la parte de arriba pero con esta de abajo no sé muy bien qué hacer. Pero vaya pasada, ¿no? Lo que pasa es que estas de abajo no se me curvan tanto. Se queda muy para abajo, pero vamos, parece que tengo más pestañas postizas. También es verdad que la raíz, como me mancho, pues se queda mucho más... ¡Bum! ¡Uf! Todo purpurino. ¡Ah! Me he manchado. ¡Fuck! No te des todavía. Ahora los restos que me manché por aquí arriba ya se pueden quitar. Esa línea de ahí no la puedo quitar todavía. ¡Maldición! Y lo de la línea de pestañas también lo he podido ir quitando. No le cuesta mucho quitarlo, la verdad, eso es bueno. Porque significa que tampoco costará mucho desmaquillarlo. Creo que le voy a dejar dos capas, no le voy a poner una tercera. Porque me gusta el resultado así, vamos. Ya iré jugando más con ella, a lo mejor otro día pues sí que le pongo tres. Vamos a pasar al ojo derecho, para vosotros izquierdo. Y vuelvo. Y así es como queda en el ojo derecho. Como he comentado, mi ojo derecho es el más bonito en cuanto a pestañas. Así que para mi gusto me ha quedado mejor. Obviamente también me he manchado. Así que ahora voy a pasar a limpiarlo. He maquillado las pestañas de abajo con la filita de celdas que es más curvada. Me flipa cómo ha quedado, me ha gustado mucho. Usaré ese cepillo sin duda para las pestañas de abajo. Después de cada capa general, lo he utilizado en la parte más externa y me gusta el resultado. O sea que yo creo que lo voy a utilizar así. Vamos a limpiar esto. Se quita bastante bien la verdad. Se limpia muy bien. Y eso me gusta. Eso sí, hay que tener cuidado porque el cepillo es bastante grandecito y te mancha. Primera impresión, me ha gustado mucho. Deberían dejarla en lineal fijo y no que solo fuese colección. Con esta impresión, si se mantiene durante el tiempo, sin lugar a dudas la volvería a pillar. Me ha gustado un montón. Pero un montón. Por sí sola, porque yo ahora mismo suelo combinar dos o incluso tres. Tengo muchas ganas de combinar esta con otras a ver cómo va. Pero por sí sola me ha gustado mucho el efecto. Lo que yo busco que me da bastante volumen, las define muy bien. Y perdonad por el ruido del secador. Esto hace que quiera combinarla con la otra de Deli Plus de precisión y curvatura. Muy interesante, sí. Así que si todavía la ves en tienda y te gusta este tipo de máscaras que te aportan volumen, sí que me ha gustado. Sí que la veo súper recomendable por 3,65. A ver cómo va cuando se pesa un poquito más. Porque creo que esta máscara cuando se vaya pesando y terminando secando el producto puede dejar grumos. Yo creo que es de ese tipo de máscara. Pero bueno, con algún aceite o con... Oh, oh, oh. El Duraline de Inglot creo que es una máscara que puede revivirse bastante fácil. Iré viéndolo, iré comentándolo. Me la vais a ver mucho por el canal, creo yo, porque me has gustado, baby. No mucho más, esto es todo lo que quería enseñar, que fuese un vídeo súper cortito, ameno y la verdad es que es guay creando ansia para que vayáis a pillarla porque a mí me ha gustado mucho. Sin nada más que decir, muchísimas gracias por estar ahí. Si te ha gustado el vídeo dale like y coméntamelo para que hagas más vídeos de primeras impresiones. Si tienes algún producto ahí en mente que no sabes si pillarte o no y quieres ver cuál es mi impresión, pues también me lo puedes dejar por los comentarios y me hago con él. Si no es muy claro, por Dios. Y lo pruebo nada más que suscríbete si no lo has hecho para ver más vídeos como este y nos vemos en el próximo vídeo.